A pesar de que la situación puede agravarse ante la llegada de la temporada de influenza que coincide con el coronavirus, este fin de semana se registraron varios eventos donde no se respetó la sana distancia, por lo que en algunos casos tuvo que intervenir la autoridad. ¿Qué opinas del COVID-19, papi? ¿A quién hablamos? Música, alcohol y sin ninguna sana distancia. Así lucía la terraza Toledo en la Colonia Juárez la tarde del sábado 10 de octubre. El video de inmediato se hizo viral, pues incumplía varias de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno capitalino. Desde el 10 de agosto se permitió a bares operar como restaurantes durante el semáforo epidemiológico naranja, con un aforo del 30%, mesas a metro y medio de distancia y máximo 10 personas en cada una. Deben vender alimentos, no solo bebidas alcohólicas, además de que está prohibido fumar. Hoy lunes el Instituto de Verificación Administrativa suspendió actividades en esta terraza y otros dos bares en la Alcaldía Cuauhtémoc, por no seguir las medidas de protección de salud vigentes. El mismo ambiente vestido se vive cada fin de semana en Ecatepec, Estado de México. Autoridades realizan operativos contra la venta irregular de alcohol y la aglomeración de personas. Han dispersado de 50 a 100 asistentes y algunas veces hasta son agredidos. Se retiraron, mi familia está adentro, no la voy a desalojar, que lo digo, o sea, mi familia no la voy a desalojar. Quienes también olvidaron la sana distancia fueron los aficionados del Club América. Esta es pasión, lo dejas cualquier cosa. 104 años del Club América. Un centenar acudió la noche del domingo a las instalaciones de Coapa para celebrar el aniversario 104 de la institución. En un ambiente menos festivo, pero también multitudinario, el senador con licencia y aspirante del PAN a gobernador de San Luis Potosí, Marco Gama Basarte, repartió besos y abrazos sin cubrebocas en un mitin en Ciudad Valles. Aunque se puso el cubrebocas por unos segundos, se lo retiró de nuevo para la foto con un grupo de mujeres indígenas. Milenio Noticias.